Hola, bienvenido a estos espacios de reflexión, bienvenido a mis píldoras para el alma. Soy Paula López, escritora de literatura espiritual y coach de vida. Hoy quiero hablarte sobre un tema que estoy encontrando muchísimo en consulta y es aquella dificultad de muchas personas que están encontrando por no tener trabajo. Algunos jóvenes, más que todo jóvenes, están en la situación difícil de desesperación, de vacío, porque llevan más de un año tratando de encontrar un trabajo. Y esto claramente afecta el autoestima y se sienten vacíos. Así que si este es tu caso o este es el caso de tu hijo o de tu pareja, voy a tratar desde mi método ayudarte a resignificar esta situación. Lo primero que debemos pensar cuando abordamos esta situación de frustración es entender que es una situación global. No es solamente tú, no es solamente a esa persona a la que le está pasando esta situación. Es una situación mundial. Pero lo que sí podemos hacer es pausar nuestra vida y reflexionar sobre cómo queremos trabajar de aquí en adelante. Muchas veces yo encontraba personas desesperadas, robotizadas, que vivían esa dimensión del trabajo de una manera automática. Es decir, iban a trabajar solamente por conseguir una remuneración, para poder alcanzar a cubrir sus obligaciones, por cubrir quizá las deudas. Ahora todas las personas que están renovando su vida laboral y que se están reinventando, están tratando de dejar una huella en el mundo. Así que la pregunta que quiero hacerte hoy y que te hagas a ti mismo es, ¿cómo quieres trabajar? ¿En dónde quieres trabajar? Y piensa cuál es esa huella de sentido que le estás dejando al mundo a través de tu trabajo. Es decir, ya no busquemos trabajo por buscarlo, ya no trabajemos de una manera automática, sino que pienses cómo a través de tu creatividad y de tu talento puedes impactar al mundo de una manera positiva. ¿Cuál es esa huella que le quieres dejar al mundo desde tu trabajo? Y tómate el tiempo para que lo puedas construir. Y así, cuando consigas trabajo, vas a poder conseguir un trabajo trascendente, que llene de sentido a tu vida y que deje una huella en el mundo. ¡Gracias!